Hola chicos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo es sube el desayuno? Rico. Delicioso. Qué bueno, me alegro. Ah, me encantó, me quiera quitar a mí. Bueno, qué emoción, bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a iniciar como iniciamos todos los días, adivinen. Respirando. Exhalando y exhalando. Respirando. Me encanta, me encanta. Respirando. Empezamos. Inhalando y exhalando profundo por la nariz. Cerramos los ojos. Con nuestra respiración profunda. Y conectándonos con cada inhalación y exhalación. Abrimos los ojos. Y esa paz y serenidad que tanto hablamos ayer, ¿no? Tampoco. Bastante. Y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que es nada más cuando inhalo, voy hacia adelante, hago como encorvando, ven, abro los brazos, hago un círculo. Y cuando exhalo voy hacia atrás, pero hago mi espalda como si estuviera encorvada hacia adelante, ¿no? Exhalo hacia atrás e inhalo. Hacia adelante sacando el pecho. Y hacia atrás en círculo, en forma de círculo, como si estuviéramos haciendo un círculo con nuestra columna. Ahí inhalo. Inhalo. Hacia adelante, muy bien. Y exhalo hacia atrás. Siempre inhalando y exhalando por la nariz profundo. Que lo sientan en su pecho, en su abdomen. También permitir que esta energía se mueva, que no se estanque, porque ni los pensamientos, ni la energía, nada en este mundo, ni el agua, se puede estancar, ¿no? El agua tiene que correr y ser fresca. Necesitamos este movimiento que es parte de la naturaleza misma, del universo, del mundo. La vida siempre busca la expansión y el movimiento. La energía tiene que estar siempre en constante movimiento. Entonces es importante en todo momento mantener esta fluidez con la vida. Nada rígido, lo rígido se quiebra. Todo, desde un árbol, hasta absolutamente todo, incluyéndonos nosotros, tenemos que fluir con este movimiento, ¿no? Mi forma favorita en realidad es nada más poner música y mover el cuerpo. Esa es mi forma favorita, de soltar estrés, de relajar los músculos. Es nada más haciendo, saliendo, los movimientos que salgan del cuerpo. A mí soy personalmente una persona que se me olvida mucho cuando tengo que hacer ejercicios que me enseñan otras personas. Se me olvidan. Me dicen, tienes que respirar de esta forma y mover el brazo de esta forma y a mí se me olvida apenas terminó el ejercicio. Y para las personas también que nos están viendo y compartiendo con nosotros aquí, es importante que conectemos con este movimiento del cuerpo que sea propio para nosotros y que realmente nos haga sentirnos bien. Y también que escuchemos mucho las señales, qué es lo que está pasando, dónde está la tensión, dónde hay una incomodidad, que es el tema de hoy. ¿Qué realidad estamos creando? ¿Qué pensamientos, qué palabras, qué actitud, qué vibración, qué movimientos están permitiendo que yo pueda crear esta realidad que quiero crear y qué pensamientos, qué actitudes, qué emociones, qué movimientos están más bien alejando esta realidad o permitiendo que se crea otra realidad en mi vida? Ya observamos el pasado, lo vimos con compasión, con amor. ¿Acabó? ¿Quieres iniciar? Sí, este, muy bien, o sea, para lo que vine, el primer son dos días súper excelentes, o sea, con otra mentalidad, otra forma de ver las cosas. Cuando ingresé a Reset, tenía muchas cosas dentro de mí que me aturdían, que me afligían, como que lo que comenté, ¿no? Y estoy un poco más tranquilo, me he desahogado bastante, he podido conversar cosas que no, o sea, no sé por qué lo he hecho aquí en realidad, pero... Me alegro muchísimo. ¿Lo que? Se me nota todo. Total, se te nota en la cara muchísimo. Eso de saber que nuestro pasado está ahí, es parte de nosotros, pero simplemente hay que saberlo llevar y no, vuelta atrás, no hay que ver, solamente sacarlo bueno y dejarlo atrás, es parte de mi vida, sí, me ha enseñado, pero dejarlo ir y salir adelante y todos los días renovarse. Y tienes toda la razón, no nos define. Lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que no hemos dicho, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, nada, absolutamente nada de eso nos define. Somos una creación, somos amor puro, somos como un bebé recién nacido, o sea, somos la luz misma, ¿no? ¿Y tú cómo te sentiste? Bien, la verdad yo dormí súper bien, me acosté, ya me desperté hoy día, ni siquiera sentí, nada, nada de nada. O sea, yo sigo bien, estoy avanzando y toda la nota, quiero... ¿Quieres llorar hoy día? Quiero. Tenemos una respuesta. Vea, ¿qué dices? Sí, pero es aparte. Sí, pero todo está avanzando. Qué bien, me alegro. Y esa es la idea, por eso supuestamente vine. Claro, súper. Cuando somos chicos soñamos que queremos ser astronautas, bomberos. Tenemos sueños muy grandes cuando somos chicos, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, pues empezamos a vivir en la sociedad en la que vivimos, en la realidad en la que vivimos, a escuchar nuestros padres quizás, o maestros, o simplemente cosas que escuchamos en la televisión o donde sea, entre amigos, que es difícil la vida, que los sueños son difíciles de cumplir, que hay que trabajar para alimentarnos. Y esa es la realidad y punto, ¿no? Y olvidamos esto de nuestros sueños y no solo eso, vamos perdiendo esa habilidad de ir soñando. Una vida distinta, una forma de sentirme todos los días, cómo me quiero sentir, no me quiero sentir de esta manera. Y nos vamos resignando como y quedándonos atrás en esto que creo que es la vida que estoy destinada a vivir. Ni siquiera es el sueño mismo que estamos desarrollando, es la habilidad, es abrirse a la posibilidad de, porque lo que más escucho es, muy bonito María José, pero yo, en mi realidad, eso es distinto. Y entonces tenemos todas esas creencias, ¿no? Que mañana vamos a desarrollar mucho el tema de creencias limitantes, pero tenemos mucho todas esas creencias de, no me abro tan siquiera a la posibilidad de que mi vida pueda ser distinta. Imaginarse, solo por un segundo, y si no funciona, bien, lo desechan. Pero necesito por lo menos, aunque sea, que me abran un poco la puerta. Y que somos niños casi, ¿no? Y que estamos de nuevo pensando que el mundo es un lugar libre y que realmente si queremos ser astronautas nada más tenemos que escribir una carta a la NASA y ya mañana mismo estamos subidos en la nave espacial, ¿no? Y de eso se trata la verdadera manifestación de la realidad, de creer que es posible y no solo eso, tener una visión clara también de aquello que quiero lograr y saber de que todas las realidades están ocurriendo simultáneamente al mismo tiempo y yo puedo escoger vivir en una distinta, si realmente entiendo mi poder personal. Está aquí adentro, conmigo. Ahí está mi poder. Y en el momento en que yo entrego mi poder a que no puedo hacer esto por dinero, no puedo hacer esto por tiempo, no puedo hacer esto porque mi mamá me dijo que yo no podía, no puedo hacer esto porque alguna vez escuché que era difícil, entregué, es como si tomara una bola, yo tengo una bola de luz aquí adentro, la tomo, así, tal cual, la saco de mí y se la entrego al dinero. Y el dinero ni siquiera existe, es un nombre para una energía, pero yo se lo entregué. Y entonces así entregamos nuestro poder personal a todos estos factores externos y luego dependemos de ellos o decimos, gracias al tiempo, gracias al dinero, gracias a mi familia, las creencias, mi nacionalidad, mi cultura, no puedo hacer lo que quiero hacer. Y realmente eso es algo que nos limita mucho y que disminuye nuestro propio poder personal y nuestro nivel de manifestación. Te crean como tienes que ser. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sabes que tú tienes que ser así, 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 o sea, tienes que creer en esto, todo.